Los títulos son los del diario La Mañana de la ciudad de Cipolletti, esto es En la provincia de Río Negro. Y para contarte justamente lo que ocurrió en esta joyería de Cipolletti, la joyería Quilates, yo no te estoy escuchando Gastón, ahí está, perfecto. Es impresionante ver justamente la estructura del frente de esta joyería que quedó. La foto que ves y que está allí en la portada del diario La Mañana de Cipolletti, que es realmente impactante. Digo, esto tiene que ver justamente con el robo ocurrido allí en esta ciudad del sur de la provincia de Río Negro. Vas a ver el video. Es espectacular el robo. Insisto con esto, no menos espeluznante y no menos dramático. Ponele audio, Gastón. Ese es el momento exacto en el que los delincuentes ya habían efectuado el robo, donde se dan cuenta algunos vecinos, imagino que estaban en la vereda de enfrente o en algún bar o en algún comercio, y se dan cuenta de este robo brutal, espectacular, cinematográfico, llevado a cabo en la joyería Quilates de la ciudad de Cipolletti. Esto es en el sur, como te decía, de la provincia de Río Negro. Vamos a hablar con una colega periodista de Canal 10 de Río Negro. Ella es Daniela Luján, de Cipolletti, por supuesto, es cipoleña, y nos va a poder contar quizás algunos detalles más para conocer este método de robo, de lo que ha investigado la policía hasta el momento en esta joyería Quilates, en esta ciudad rionegrina. Daniela, soy Pablo Sigliuti, estamos en vivo para todo el país por Argentinísima Satelital. ¿Cómo estás? Bienvenida, buen día. Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Es como vos lo contabas, un poco de cinematográfico, porque realmente fue segundos. Ustedes tienen seguramente el video, que bueno, que se ve, son segundos nada más, por eso, digamos, hasta la misma reacción de la gente. Imagínate mediodía, fueron a las 12 y 10 que nosotros estábamos trabajando, trabajando, recién comenzando nosotros, en este caso mi turno, del mediodía, y no podemos creer lo que estaba pasando. Porque realmente fue a las 12 y cuarto, donde la mayoría todavía están todos los negocios abiertos, pleno centro de la ciudad de Cipolletti. Cipolletti, más allá de, bueno, es una ciudad grande, pero no tanto, digamos, en dimensiones comparado, por ejemplo, con Neuquén Capitán. Estábamos muy pegaditos nosotros a Neuquén. O sea, es una ciudad, dentro de todo, con un centro bastante más chico, ¿no? De muchos comercios, pero chico, en cierto modo. Y que pasen estas cosas, plena luz del día, digamos, llama mucho la atención. Claro. Sobre todo, porque estaba bien armado. Es una joyería que está ubicada, como te decía, pleno centro de la ciudad, a cuatro cuadras de la comisaría principal, que horas antes habían reunido todas las autoridades, digamos, ministerios nuevos, que van asumiendo y demás de seguridad, con Cipolletti, porque venía teniendo este tipo de episodio, ¿no? Ya había, había una roda, una joyería en un mes anterior, pero con, a la madrugada, digamos, fue otro la metodología. En este caso fue muy armado, porque venían con los famosos Miguelitos. Para aquellos que no conocen los Miguelitos, son unas estructuras de hierros punzantes, para que, en el caso de que los persiga la policía o quien sea, sean puntudos y les pinchen las gomas en los neumáticos, ¿no? O sea... Nadie se ha... Perseguirlos... Primero, yo... Esto con... A ver, esperame... Esto... Lo que queda absolutamente claro, era lo que estaba planteando, es la cinematográfica espectacular y sorpresiva manera en la que han robado. Porque digo, hasta en un momento, imagino, a alguno se le ha ocurrido pensar, no, che, están filmando una película, no puede ser tan obvio este robo, en plena calle y a pleno mediodía, como vos me decías, 12 y 10 del mediodía. Después, la manera de escapar, evitando concretamente que lo sigan, ¿no? Tirando estos famosos Miguelitos, como vos también lo contabas. Y un poco acordándonos que hace un mes atrás también tuvimos que hablar sobre Chipoleti por otro robo a otra joyería. O sea, ¿tendrán que ver, estarán conectados los robos, los delincuentes? Bueno, no se sabe, no sé si ha habido detenidos en el robo anterior. En el robo anterior hubo un detenido, que es una persona bastante joven, que no tenía antecedentes, en el caso del robo a la joyería anterior. De ese dato, digamos, en cuanto a la fiscalía, investigación, no nunca nos dieron, digamos, una información muy certera. En este caso, lo que nos brindaron oficialmente es que se trasladaban en tres vehículos. Llama poderosamente la atención de que si bien, bueno, hoy cualquier reloj importado vale muchísimo dinero, ¿no? Para todos nosotros, ¿no? Pero porque se robaron todo lo que estaba en la vidriera. Llama la atención la logística, demasiada logística, ¿no? Para el robo en plena luz del día, porque tampoco es que con el tiempo se pudieron llevar muchas más cosas, ¿no? Claro. Que era lo que estaba en la vidriera. Bueno, ahora después, bueno, el dueño estaba muy angustiado, obviamente. ¿Se sabe el monto que le robaron? No, él no supo decir ayer cuánto era el robo, porque, claro, van encima, dice que fueron cambiando justo ahora la vidriera, ¿no? Claro. No suelen poner, obviamente, las cosas más caras en vidriera, pero, digamos, nunca se imaginás vos en mediodía que te van a robar. No, 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 obviamente. Digo, yo no sé cuál era el movimiento ayer, concretamente, porque esto... Estaba lleno de gente, estaba lleno de gente, y además, digamos, el que filma me cuenta de que en un momento pensó, lo primero que pensó fue que fue un accidente, o sea, un choque entre dos personas, porque uno de los autos, que de hecho en el video se ve que es un auto de rojo, pincha el neumático y se baja, entonces, que es otra persona, cualquiera común y corriente que estaba transitando... O sea, el auto rojo ya había pisado tal vez un Miguelito, digamos. Claro, sí, exactamente, entonces pensaba que un poco era por ahí, digamos, un choque, los típicos, el que te pones en segunda fila y ocasionas problemas, bueno, ese tipo. Claro, es increíble porque también... Pero la gente empezó a llamarse la atención por eso, en realidad, porque empezaron a pinchar autos. Claro, en el momento que pasa el auto rojo, pasa un señor en bicicleta, así como la nada, otro señor que... Es un día normal, común y corriente, o sea, a las 12. Entonces, estaba armado, ¿por qué? Primero porque los tres autos que están en todas las cámaras, porque los recorridos que hacen son zona centro, entonces hay cámaras en seguridad. Lo que se ve son tres autos, la primera que dejan abandonada, que es una camioneta Nissan, que también hay videos y hay imágenes respecto a la camioneta, había sido denunciada, robada en otra ciudad, que estaba acá a unos 20 kilómetros, un loteer, había sido denunciada una Nissan. Después, te trasladaron en otros dos autos más, por lo que se ve en la cámara, el segundo auto, por lo menos, no tiene patente tampoco. Así que seguramente ha sido robado también en estos últimos días. O sea que fue tres autos en total, digamos, se bajaron, subieron a otro, después volvieron a dejar ese otro auto tirado y se subieron a otro auto más. O sea que tres vehículos utilizaron para escapar. ¿No se sabe si los chorros estos tenían armas, digamos, eso tampoco se sabe? En la camioneta, en la camioneta que dejaron tirada, tenían un balde entero grandote de miguelitos, o sea, de todas estas estructuras de hierro que se decía, lleno y un arma. Eso fue lo que nos, por lo menos nos dijo la policía que estaba eso. De hecho, fue tan rápido que todo lo que eran elementos para poder romper el vidrio, el vidrio de la joyería no es un vidrio común, es un doble vidrio. Claro, claro. Son esos vidrios importantes, no es que vos los rompes con una, digamos, con una patada, digamos. Son esos vidrios que si no lo haces con una picota o algo, de hecho, uno ve los cuatro, digamos, agujeros que hicieron al vidrio, en dos nomás pudieron romperlo bien, digamos, porque en dos demás no. Y estaban tan organizados que pusieron unas barretas de madera para que, obviamente, lo primero que iban a hacer los, por una cuestión de seguridad, los de adentro, era cerrar con la presión eléctrica. Ah, y la barreta lo que hace es la palanca para que no baje la presión. Claro, fue muy pensado. Muy pensado. Muy pensado al mediodía, que tampoco iban a, o sea, arriesgarse demasiado, ¿no? Porque al mediodía vos, tranquilamente, si había justo un policía, digamos, o sea, es como que fue, hay semáforos, hay mucha gente, o sea, muchos autos, San Martín es una de las principales, digamos, de entrada a la ciudad, o sea, es como arriesgarse demasiado para una logística bastante importante, ¿no? Así que, bueno, vamos, hasta ahora, Fiscalía no nos puede decir nada más de lo que yo te estoy diciendo ahora de manera oficial, lógico que tienen todas las cámaras de seguridad testigos, porque hay gente que, bueno, sufrió el choque porque fueron a alta velocidad de la camioneta, por eso se sabe bien el recorrido, absolutamente todo. Yo no creo que tarden demasiado en dar algún tipo de información, porque, ¿a dónde se van a ir, digamos? Si para este chiquito hay controles en los dos, en los accesos, bueno, habrá que ver qué pasa y si está relacionado o no con los robos anteriores, ¿no? Claro, claro. Hasta ahora, del robo anterior hay un detenido. Hay un detenido. Hay un detenido. ¿Vos tuviste posibilidad de hablar con el dueño de la joyería? Imagino que estaba golpeado, triste, pero bueno, nada, shockeado también por la acción tan espectacular. Yo uso la palabra espectacular, la asocio también con espeluznante y cinematográfica, porque digamos, tiene todos esos condimentos este robo, ¿no? Sí, 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 porque además, bueno, el dueño es bastante joven porque él es el que heredó, digamos, la firma de la familia. Así que, bueno, bueno, por ejemplo, ayer nos decía que más o menos tenía relojes de cuatro marcas de esas importadas. Ahí en la vidriera, que era lo más caro que tenía, digamos. Y que estaba exhibido, digamos. Claro, sí, sí, sí. O sea que también lo que se puede suponer, Daniela, es que han hecho una inteligencia previa, digo, han marcado los lugares donde estaban estos relojes. Todo, todo, ¿no? Ahí, acá hay, digamos, de joyería hay dos importantes, digamos, donde venden oro, o sea, hay dos, nada más. La otra fue robada hace nada, hace poquito. Ajá. O sea, joyerías clásicas, ¿no?, de toda la vida acá en Cipolletti. Y, bueno, y fue, esta es la segunda. Uno piensa que hasta tiene doble vidrio, es como medio complicado. De hecho, no tienen reja durante el día porque justamente los vidrios son muy gruesos. O sea, son esos vidrios que tienen hasta un espacio para que, bueno, justamente, si te rompen es muy difícil llevarse la mercadería. La verdad que animarse a la mediodía, primero que podría haber ocasionado, no se lo veía que tuvieran armas en la mano, o sea, eran las picotas, ¿no? Ajá. En el momento, pero no hay muchos policías acá en la ciudad, pero justo hace, apenas asumió el nuevo gobierno, se pusieron a exposición los nuevos agentes, entonces están recorriendo la ciudad. Son muy jovencitos, pero bueno, están recorriendo. Justo no había en ese momento, ¿no? Pero, bueno, la verdad que tampoco hubiesen podido hacer demasiado dos policías, digamos, si estaban ahí en la esquina, ¿viste? No, no, claro. No, no hubiesen podido hacer mucho. Los chorros eran cuatro, cinco, siete, ¿cuántos eran? Cuatro. Cuatro. No se sabe si había uno quinto que podía que esté dentro de la camioneta. Claro, el que manejaba, suponemos, pero me parece que sube el delincuente, que lo estamos viendo. Ahí estamos repitiendo el video porque realmente es impresionante. Por lo que veo, el que manejaba tenía como una máscara. Todos tenían máscara. Ah, bien, perfecto. Todos tenían máscara. Sí, sí, sí. Que por eso es como... Y además al lado hay una peluquería que está de moda, inclusive está siempre llena. O sea, decía que los clientes quedaban... Claro, quedaban atónitos. ¿Cómo reaccionás ante eso uno, no? No, no, es lo que yo también te decía. Digo, vos no sabés si están filmando una película, un video... Yo quedaba mirando como qué hacemos ahora, ¿no? Y tampoco, tampoco, todavía no vienen armas, pero no sabés si, digamos, qué reaccionar, más que llamar a la policía, más de eso. De hecho, hasta es capaz de... De hecho, mucha gente empezó a filmar. Hay otros videos más. Porque la gente empezó a romperse los neumáticos. O sea, fue ese el disparador, digamos. Lo otro, viste, claro, después estabas muy cerca de ahí y veías el ruido, digamos. No había clientes justo en ese momento. No había clientes, pero bueno, el dueño nos decía que tienen los vidrios laminados. O sea... Claro. Y de hecho, dejaban las herramientas tiradas ahí. Claro. Que eran esos picos bien de alar, esos de construcción. Bueno, esos que eran dotes, son los que rompieron y los dejaban tirados ahí. Claro. Y ahí se fueron. No vi en tan detalle el video, pero ver si tenían guantes. Porque digo, quizás una posibilidad de que estos chorros sean reconocidos, es la manera de la huella dactilar, pero no, me parece que tienen guantes, ¿no? Tienen guantes, sí. La mayoría tienen guantes. Guantes blancos, ahí estábamos viendo. Así que también va a ser complicado. Sí, sí, también todas las cámaras buscando, digamos, todas las... ¿Dónde, qué auto? El último están buscando a ver cómo distinguirlo, cómo... Porque la última vez, que fue el robo de la otra joyería, con la camioneta que rompieron el vidrio, la quemaron, digamos, a esa camioneta. Apareció el otro día quemada, o sea, y por eso le encontraron a uno de los implicados. Por las camiones de seguridad, básicamente. Bueno, impresionante, Daniela. Queríamos charlar sobre este hecho que ha llamado realmente la atención, sobre todo, digo, hace un mes atrás también nos contabas de un robo, que nosotros lo adelantábamos también aquí, y fue también noticia. Digo, esta moda, no quiero decirle moda, pero sí este segundo robo en una ciudad de nuestra República Argentina, una ciudad donde, digo, no sé si se conocen todos, pero si bien es grande, digo, que se ven estos dos robos en el marco de un mes, llama un poco la atención también, ¿no? No, además, claro, estos son los robos más llamativos, pero están, digamos, viste, cuando te roban hasta el, no sé, el picaporte de la puerta, digamos, están como muy, digamos, se nota demasiado el crecimiento de inseguridad, y sobre todo hechos en la luz del día, en pleno centro, donde ya no importa nada, digamos. Y, bueno, hablando de seguridad, ¿cómo está la seguridad, digamos, más allá de estos robos llamativos en Cipolletti, digamos, cuál es la sensación de la gente? No, es compleja porque, bueno, los comerciantes, sobre todo, son los que están más sufriendo el tema de la atención, sobre todo, la bicicleta es como pobre, somos un lugar de andar mucho en bicicleta por el tema del transporte, y la verdad que sufren, la gente que deja la bicicleta con candado, sufre, digamos, y la deja, sí, sí, es complicado, no sea chica, pero que tiene muchas ciudades grandes alrededor, o sea, Neuquén Capital, Centenares, somos un conglomerado de ciudades, todas pegadas, conjuntas, y bueno, que sin duda, de acá en más van a tener que empezar a trabajar, Neuquén y Río Negro, en materia de seguridad, y ver qué es lo que se puede llegar a hacer de ahora en adelante, ¿no? ¿Por qué me decís concretamente el tema del transporte? ¿No hay mucho transporte? ¿No hay transporte? ¿Está muy caro? Claro, primero que es carísimo, nosotros estamos pagando el transporte más caro del país. A ver, contanos. Sí, sí, el transporte común está a 250. Ajá, ah, mirá. 250 pesos. O sea, el boleto único es... El más barato. Ah, mirá. Ajá. El más barato. Así que, quieras, bueno, un trabajador común, trasladarse, en lo que es interno de la ciudad, no anda el transporte urbano. ¿No anda? Directamente pasa cuando quiere, digamos, no está descuidado. Ajá. De los pedidos para el nuevo intendente que asumió ahora el 10 de diciembre, es el tema seguridad, tema transporte público. Mirá, ajá. Porque realmente no está, no hay. Se utiliza un transporte que nos une con Neuquén, digamos, que es el único que más o menos tiene y cumple un horario bien. Mirá, nosotros... El capital tiene un buen servicio, pero acá no. Ajá. Nosotros, mientras charlamos con vos, estamos viendo una de las cámaras en vivo que tenemos de allí de Cipolletti. Y es una ciudad que necesita transporte, claramente. Sí, sí, sí. Es grande. Es una ciudad chica, no es la ciudad de Buenos Aires, claro, no es la ciudad de Buenos Aires, pero es una ciudad importante que hay que recorrerla de alguna punta a la otra en un transporte. Y vos me decís que no solo no hay transporte de buena calidad, sino que el boleto es carísimo, o sea... Es carísimo, es carísimo, no es de buena calidad, los colectivos se rompen. La queja permanente, hasta han tomado colectivos, ¿viste? Cuando ya los vecinos no dan más, porque los chicos tienen que llevarlo a la escuela, por, bueno, mil cosas. Los barrios están muy alejados del centro. Claro. Entonces, por eso te digo que la bicicleta a veces es la única opción que queda, digamos, para llegar puntual al trabajo, digamos. Algo típico común acá es no pasa el cole. Claro. Es como, de hecho, hay grupos de dónde está yendo el cole, porque realmente es muy complejo. Solamente se utiliza un interurbano que justo hace un recorrido por alguno de los barrios, ni siquiera por las zonas más alejadas, la zona más al río. Nosotros estamos lejos del río y hay barrios. Está lleno de barrios que justamente es la gente más trabajadora, la que quizás no tiene vehículo y que, bueno, sí o sí, si no hay transporte público no puede llegar. Claro. Ni siquiera el hospital, que el hospital también está lejos, digamos, los lugares más, que sí o sí uno tiene que recurrir, por lo menos una vez al mes tiene que ir. Claro. Y, bueno, sin embargo, no. No, el transporte público es el re tema. Seguridad, transporte público, digamos, son los temas pendientes que van a quedar ahora para la nueva gestión. Ojalá que se dé, a pesar de no, de la quita de subsidios que seguramente van a haber. Sí, bueno, sí. Sí, imaginamos que si vale 250 pesos, supongo con algún subsidio el boleto en Cipoleti, no me quiero imaginar sin ese aporte de la Nación. Sí, sí, acá no sé allá cómo está el tema del transporte, pero acá es caro. No, bueno, acá, digo, acá lo que vale un boleto subsidiado en la región AMBA es de 52 pesos, creo, el mínimo, y la idea es llevarlo a 7.90, o sea, sin subsidio sería 7.90, imagino en Cipoleti va a ser imposible viajar, digamos. Ya tienen la imposibilidad del colectivo en buenas condiciones, más el boleto a 2.50, si se va a 1.000 pesos, que es lo que estoy suponiendo, prácticamente no va a tener sentido que haya colectivo, porque no va a haber gente que lo pague, ¿no? Claro, no va a haber gente, no hay gente. En Neuquén sí se logró, después de muchos años, tener un sistema bueno, pero es caro, digamos. Pero bueno, uno dice, bueno, es caro, pero por lo menos anda puntual, tiene todo lo que tiene que tener, digamos, pero en este caso uno pagaría quizá un poquito más si el servicio será bueno, ¿no? Claro, claro. O por lo menos puntual, digamos, con eso ya sería un montón, ¿no? De que pase, si ya dice a las 5 de la tarde, pasa a las 5 de la tarde, digamos. Claro. Pero no, ni siquiera eso, así que la verdad que es una situación todavía, muchos desafíos tiene la nueva gestión para, de ahora en adelante. Claro, ¿vos sabés que también aprovecho para contarte, ya que te tengo, y ya te voy a dejar porque debes estar trabajando seguramente. Leíamos en la portada también del diario La Mañana de Cipolletti que no están muy contentos los comerciantes con las ventas de fin de año y de Navidad. No, 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 porque, bueno, ahora la mayoría, no sé ustedes cómo lo están viendo, pero uno va, uno sabía que iba a haber nuevas medidas, que iba a liberar la relación de precios, y medio uno se adelantó, digamos, alguna comprita, los mayoristas acá estaban, pero repletos de las familias comunes, no, haciendo una compra importante antes, mucho antes del 10 de diciembre, y se notó el vacío, yo he ido en otra fecha, el año pasado, inclusive, a los supermercados más comunes, y estaba, ¿no?, la gente con más motivación. Acá en Río Negro, de hecho, el aguinaldo se va a pagar en dos cuotas, después de no sé cuánto tiempo, creo que fue en la época de los 90, o la crisis cercana a los 2000, que hubo una crisis económica, y que ahora acá en Río Negro, a los estatales, se les va a pagar en dos cuotas, digamos, se logró eso. O en los municipios también estuvieron en duda, bueno, finalmente los van a pagar, ¿no?, pero, digamos, la situación, sí, los comerciantes lo que dicen es que ahora va a empezar la informalidad, los famosos showrooms, o sea, van a volver, claro, la gente tiene que comer, tiene que vender, y de alguna manera darle vuelta, como lo hemos hecho en pandemia, como lo hemos hecho en otras situaciones económicas, y eso preocupa a los comerciantes porque van a tener que cerrar, sobre todo ahora teniendo en cuenta si se baja la ley de alquileres, también, la derogación, los locales la mayoría son alquilados, si se suben las tarifas del doble, digo, ¿no?, o sea, hay muchos factores que van a implicar a los cierres, ¿no?, y la gente que no va a consumir. Seguramente. Porque uno va a tratar de ir acotando, digamos, gastos, y los gastos, bueno, de los comercios, sobre todo los gastronómicos están en alerta, los gastronómicos están muy en alerta, porque uno lo que quita, ¿qué es? Sí, sí, lo primero que quita es el entretenimiento, y el ir a comer es uno de ellos, o sea... Es un lujo, va a ser un lujo, entonces, sí, bueno, y va a empezar a acortar, la comida básica no lo va a poder hacer lógico, pero ahí empezamos a acotar, no sé, antes íbamos todos los fines de semana, quizás ahora iremos uno a la vez, no sé, y eso se va a notar, ojalá que no sea así, ojalá que no, pero bueno, sí, están en alerta todos, no solamente los dueños, sino también los empleados de comercio, que son los principales, digamos, perjudicados a la hora de que haya algún tipo de cierre, ¿no? Sí, seguramente. Dani, completísimo, al final, el informe, entiendo, con todo lo que me contaste, por qué hacés lo que hacés cuando llegás a tu casa, te envidio mucho. Ah, sí, yo, es que hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo, sí. Hay que desconectarse, porque la realidad, si no, te lleva a puesto. Gracias, Daniela, te mando un beso enorme, si no hablamos antes, felicidades. Felicidades también para este año. Gracias. Daniela Luján es periodista de Canal 10 de Río Negro, nos contaba, obviamente, parte de lo que ocurrió, en primer lugar, el robo cinematográfico a una joyería del centro de la ciudad de Cipolletia, en la calle San Martín al 300, y después, bueno, hablábamos un poco de la situación social, económica, en esta localidad del sur de la provincia de Río Negro. Pero...